Ayer el Consejo de Liberante de Yerba Buena aprobó una ordenanza por la cual se prohíbe la presencia de los denominados trapitos que llevan adelante el cobro del estacionamiento callejero en distintos puntos de la ciudad Jardín. Sobre todas las cosas entiendo que existieron algunas presiones por alguno de estos llamados trapitos para obligar el cobro y eso realmente no es algo que sea ni legal ni posible. Es por eso que vamos a trabajar duro con la Guardia Urbana y con la Policía para erradicar el tema de los trapitos y obviamente le pedimos también a los vecinos que nos vayan acercando las distintas situaciones que ellos vean para que nosotros podamos actuar cuando haya un trapito que nos comuniquen o cuando quieran obligar al pago. Eso realmente está prohibido por ley, es un delito y entiendo que me parece positiva la ordenanza del Consejo y bueno, ahora nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para cumplirla. Ahora el pago del estacionamiento callejero, ¿va a haber un servicio, un sistema por parte del municipio? Hoy en día y hasta que termine el año no. No, nosotros lo que vamos a hacer es de última, digamos, controlar el buen estacionamiento, o sea que no estacionen en la bochava, pero no vamos a cobrar estacionamiento por lo menos este año y le pidimos a los vecinos obviamente que no se dejen presionar, que no avisen, que eso es una actividad ilegal y me parece que para tener una buena convivencia hay que terminarla. ¡Gracias!